Vamos a pasar ahora con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sacaron a los estudiantes de la Biblioteca Pedro Mir porque los baños no tienen agua. Los bachilleres deploraron la forma en que fueron informados de este cierre. Están sacando a la gente porque los baños no tienen agua. ¿Qué tiene que ver los estudiantes con los baños? Eso es la universidad que tiene que resolver eso, no los estudiantes. Los estudiantes no son culpables de eso. Eso es mucha vagabundería de esta universidad. Así mismo, lo que ella dice es que deben de hablar aquí. Todo estudiante debe de hablar aquí. Oye, yo no estudio aquí. Yo solamente estoy haciendo un diplomado en esta universidad. Pero es una falta de respeto. En la segunda, yo estaba en la segunda. Están funcionando en todos los pisos. Lo que no están funcionando son los baños. Ellos están cerrando esto. El país es de vacaciones desde hoy. Eso mismo, quieren coger vacaciones primero que nosotros. ¿Ustedes creen que eso es fácil? ¿Quieren coger sus vacaciones temprano? Por esa razón, están cerrando, nos están echando. Vinimos a hacer una clase de diplomado y nos están echando. Mira, yo soy egresada de esta universidad. Y todas las problemáticas, los baños no son problemas. Porque hay muchísimos baños en esta facultad enterita. El que quiere ir al baño, va a cualquier baño de afuera. O sea, que eso es otro problema que ellos tienen. Se quieren ir temprano. La falta de agua en la biblioteca es desde hace un año, cuando la bomba sumergible se dañó y no ha sido reparada aún. También los aires acondicionados están fuera de servicio. El wifi tampoco funciona. Una ganancia. La salvation.